Desde el año 2022, gracias a la gestión del gobierno, se ha adquirido un vitrectomo. Es un facovitrectomo de última generación. Tiene endoláser, tiene bomba de infusión, tiene toda la última tecnología para hacer las vitrectomías anteriores y posteriores. El hospital no contaba con esto, es el único hospital que tiene. Entonces, desde entonces se están haciendo las cirugías. Desde todo el año hasta la fecha ya van más o menos 100 cirugías, 107, me decían las chicas de quirófano, cirugías que se han hecho. La mayoría de las cirugías exitosas con el equipo de quirófano que tenemos, que trabaja, que se han capacitado y están trabajando justamente para esto, para brindar este servicio que no tenía la salud pública hasta el año pasado. El vitrectomo lo que hace es sacar el vitreo, que es una gelatina que tenemos en el ojo. En los pacientes diabéticos lo que pasa en el vitreo, generalmente tienen sangrados y se quedan sin visión porque el vitreo es transparente. Pasa a mancharse con sangre, entonces la vitrectomía lo que hacemos es sacar el vitreo y reemplazarlo. En ese mismo acto se hace láser en los pacientes diabéticos para evitar que los vasitos sangren y vuelvan a teñir el vitreo. También lo hacemos en pacientes que tienen desprendimiento de retina, que esto es una urgencia. Ahí es donde más lo vemos porque antes cuando pasaba esto, hasta que llegaba la cirugía, como aquí no se hacía, tenía que ir al ministerio y de ahí derivarse a otra provincia o parte privada y pasaban meses cuando esto es una urgencia, que tiene que ser operada entre 7 y 10 días como mucho. Así que estamos llegando antes al problema. Lo que se ha cambiado mucho es realmente que se realicen este tipo de cirugías en un hospital público porque el instrumental es, por la situación que estamos pasando, es muy caro, los insumos son muy caros y que la provincia, a través del Ministerio de Salud, haya confiado en este hospital para que la realicemos, es para nosotros un orgullo. Y los pacientes también en muchos casos encuentran un alivio y muchas veces, como dice el doctor, en desprendimientos de retina, traumas, diabéticos, hipertensos, que también tienen que estar, digamos, son enfermedades que tienen otras áreas, las cuales tienen que cubrir, llegan a la solución definitiva. Así que es muy importante que se realice esta cirugía en la provincia. Primero hay que hacer la especialización en oftalmología, el cual después de ser médico lleva aproximadamente 5 años y después de eso otros más o menos entre 5 o 10 años para realizar las cirugías, ya que son microcirugías, son cirugías que se realizan con un microscopio, con movimientos muy determinados, muy sensibles, digamos, y tiene, obvio, un tiempo de aprendizaje para llegar a realizarla.